Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y en este vídeo vamos a ver un mazo que se está poniendo muy de moda Y os voy a enseñar cómo se juega, ¿vale? El mazo es Piratas de Gadgetzan Y es un mazo agro de guerrero, ¿no? Muy agro, muy guerrero, muy, muy, muy... Piratas y armas, piratas y armas Quiero tener muchos piratas y armas Piratas y armas, piratas y armas Quiero tener muchos piratas y armas Que comience la caza ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vamos, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tronco? Piratas y armas, piratas y armas, quiero tener muchos piratas y armas. Piratas y armas, piratas y armas, quiero tener muchos piratas y armas.